¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a ver cómo sí te puedo bajar los humos yo solita? Última vez que le pones un dedo encima, ¿está claro? Tengo la sospecha de que me están vigilando. Si tú dices algo de mí, ya sabes quiénes son los que la van a pagar. Venimos a decirle que puede contar con nosotras a lo que sea. Cuídale a sos. Nada más tienes que dejar salir a la bestia que traes dentro. Pero ya lo sabe todo. Silvia pudo rastrear una llamada para el subprocurador. Fueron a investigar y se dieron cuenta que el tilapia no existe. Tenemos que limpiar esta cárcel de los traidores. De los méndigos traidores que nos están en prisión. Se van a pelear. Se va a amar. Termina la pelea. ¡Esto perro! ¡El reinado de madre de este perro! ¡Se acabó! Tu amigo en realidad es un maldito policía infiltrado que está en una misión aquí adentro. Me da gusto saber que ya encontraste una nueva piernita. Se llama Rosana. Tus golferías con guillotina te están saliendo re bien, ¿verdad? Ya te crees la reina de aquí, hombre. Voy a trasladar a la reclusa Roxana Rodiles para un interrogatorio con Antonio Brito y yo. Roxana está en peligro y parece que a nadie le importa. No estás aquí para cumplir con tu misión, ¿eh? Para sacar la información a Roxana Rodiles, no para protegerla. Jorge ya autorizó la salida de Roxana. ¿A dónde? No lo sé. Pero si ella sale de aquí, va a estar en peligro. Algo anda mal. ¿Qué sucede? Roxana no llegó a la reunión. Se debieron haber cambiado de transporte en algún momento. Cristina no se va a quedar tranquila hasta que Roxana regrese. O abre las puertas y termina con el motín, o les mando a los militares para que los repriman. Es que todo lo que armamos para este encuentro. Si supieran que soy tu hija, esto no hubiera podido ser. Estaría hundida en el peor calabozo de México y condenada, seguro. Después de la salida de Roxana, esto se puede salir de control. Y nosotros podemos pagar las consecuencias. Mi nervio está estorbando demasiado. Eso sí, necesito que sea un accidente. No me gusta para nada la obsesión que tiene ese hombre contigo. Es una bestia. Y enamorado es peor. Acaba de llegar Roxana. Entró por la puerta, por su propio pie y su amor. Dime la verdad, Tilapia. ¿Eres o no eres un policía? No me importa quién seas. Porque esto no miente. ¿Quién está aquí? ¿Quién has de ahí, dije? Tilapia, ven acá. ¿Qué haces aquí, cabrón? Esperando mi clase. Esperando mi clase. ¿No te enteraste que las actividades se cancelaron? Hasta nuevo aviso. Pues no sabía. ¿Qué te traes, pescadito? ¿Quieres revisar? Revisa. No vas a contar nada. Vamos, que Borges te está esperando. Órale. Camina. ¡Gracias! Capitán, ¿provocaste un incendio? ¿Te parece normal, Daniel? Todo se salió de control y Betina se puso como loco. ¿Y tú tuviste que apoyarlo? Pensé que Roxana estaba en peligro. Perdón, ¿esto qué tiene que ver con Roxana? Si a Roxana le pasa algo, todo se va a caer. Yo lo que necesito es que le saques la verdad lo antes posible. Pues ya hablé con ella. Me dijo que la habían secuestrado, la iban a interrogar, pero... ¡Ya! ¡Ya! Esa mujer no te está dejando ver claro y yo necesito la información en este momento. No es fácil, Capitán. Claro que no. Por eso necesitábamos a alguien capacitado. Te quedó grande la visión, ¿verdad? ¡Eso no es cierto! Me estoy ganando su confianza. Te voy a decir una cosa. Se me está empezando a acabar la paciencia y el tiempo. Yo estoy muy seguro que Roxana se fue a ver con el profesor. Y necesito esa información lo antes posible. Si no la consigues, yo mañana mismo vengo y te saco. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Si, señor. ¡Papá! 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 ¿Todo bien? Fuera del motín que organizaron por mi salida, sí. Parece que se comieron lo del secuestro. Papá, te llamo porque es muy importante que protejamos al tilapia. ¿Estás segura? Si es verdad que es un agente federal, yo puedo usarlo a nuestro favor y conseguir información sobre la PFP. Seguro, mija. Piensa con la cabeza. Eso es lo que estoy haciendo, papá. Yo la mano encima al tilapia. Por favor. ¿Qué haces? Aquí guardando mis cosas. Ándale, perfumada. Minerva quiere verte. ¿Qué pasó, puerco? ¿Ya me traguiste algo de comer? No, ya se acabó el castigo. Ya vámonos. No me digas. ¿A poco ya se arrepentió así de rápido el pendejo, eh? Pues demasiado tarde porque ya se jodó. Disculpa, miguillotina. Yo de verdad me quería... Ya, tú tranquilo, cabrón. La bronca no es contigo. Me llevas algo rico de comer a la celda. Sí, madre. Teniente. Teniente. Gracias.